Mi mamá se tiene aquí, esta pica. Esta pica. ¿Cómo se pica esto? ¿Mira? ¿Sabes como cuando me subí al parachite? Ay, no manches. Me daba así como que sí me subí, pero yo quería probar. ¿Sabes? Porque realmente se siente padre. No, o sea, es que es bien feo. No, se siente padre.